Ser maestros es ser consciente del papel importante que tenemos en la sociedad. Somos más que facilitadores de aprendizaje, somos médicos, somos psicólogos, somos consejeros. Ser maestros es transformar vidas, dar el 100% de nuestro ser para enseñar con amor y placer aquello que nuestros estudiantes siempre recordarán. Es un reto continuo y un aprendizaje constante. Y la mejor recompensa para nosotros siempre será el cariño y la gratitud de nuestros alumnos. Yo soy maestra. Unidos. Gobernación de Antioquia. Comenzamos niños y niñas con nuestra clase de ciencia social. Hoy vamos a hablar entonces de las comunidades afro e indígenas específicamente en ciertas formas de vida en la colonia. Conmemorando nuestro 21 de mayo que es hoy como día de la afrocolombianidad también. Tenemos una meta y es justamente explorar esas formas de vida de esas comunidades en este periodo histórico. Que recordemos que ese periodo histórico data desde que comenzó en 1492. Esa primera llegada de los españoles al territorio colombiano y a otros territorios de América. Pero que digamos marcó ese inicio de todo ese conocimiento y ese encuentro de dos mundos entre esas culturas. Por ejemplo, comencemos con cómo traían o qué pasaba, cómo seleccionaban a las personas desde África que traían como esclavos y para trabajar en los barcos, para remar, para también levantar tiendas de campaña, para cocinar. A esos colonizadores que venían desde Europa. Pues imagínense niños y niñas que los colonizadores tenían en mente y sabían que era muy posible que esos esclavos armaran de pronto algún plan de escape. Porque ellos sabían que ser esclavo no era algo muy digno ni muy bueno para la vida. Entonces ellos sabían, bueno, no podemos dejar que se escapen. Entonces, ¿qué estrategia vamos a utilizar para que no lo hagan o para que se subleven? Es decir, para que se rebelaran contra ellos. Entonces ellos utilizaron una estrategia que era escoger africanos de diferentes comunidades que tuvieran dialectos y lenguajes diferentes, idiomas diferentes y de esa manera poder evitar que se comunicaran e hicieran planes entre ellos. Pues entonces justamente es ahí, en esos barcos de colonia que venían acá a América, donde nace una de las primeras estrategias para liberación. A ver, vamos a ver cuál es. Justamente lo que hicieron, imagínense qué tan inteligentes fueron estas personas de la colonia, estas comunidades afro que venían en esos barcos. Habían diferentes idiomas, portugués, castellano, de las propias tribus africanas. Y lo que hicieron fue empezar por medio de señas y dibujos a encontrar palabras que entendieran todos. Y de esa manera se fue creando una forma de lenguaje que tenía, imagínense ustedes esa maravilla, palabras del castellano, del portugués, de esas tribus africanas desde donde venían. Y que solamente entendían quienes crearon ese lenguaje. Yo les reto a ustedes en casa, por ejemplo, a que creen un lenguaje entre primos, entre hermanos, que los adultos no comprendan, a ver si sí son capaces de descifrar algún código que ustedes establezcan. Yo sé que son juegos comunes que hacemos, pero que en el tiempo de la colonia, que acá les estamos compartiendo, significaba algo muy importante para crear condiciones de vida e incluso planes de escape de la esclavitud. Solo ellos entonces entendían aquel complejo sistema de mensajes que aún hoy persiste y se habla en un territorio como por ejemplo lo es San Basilio de Palenque. Esta es una de las 69 lenguas nativas que actualmente existen en Colombia. Entonces miren cómo de esa situación difícil nace también algo que enriqueció la cultura luego y que les permitió a ellos explorar nuevos mundos y nuevas formas de vida. ¿A dónde llegaron esos barcos entonces de esas comunidades afro principalmente? A San Andrés, a Cartagena y a Montpós. Pero tuvieron unos corredores muy importantes de los ríos de Colombia que les permitió habitar también otros territorios. El Atlántico, la Costa Pacífica, que es toda esta que vemos acá. Y ahí ríos muy importantes como el río Magdalena, el río Cauca y el río Atrato. Estos tres afluentes que ustedes ven aquí niños y niñas en el mapa, Magdalena, Cauca y Atrato, de toda esta parte de la costa del Océano Pacífico, sirvió de corredores para escape, para establecer palenques que eran territorios escondidos de los colonizadores, libres que les permitía a ellos vivir con sus tradiciones, vivir con su libertad, vivir con su cultura. Y San Basilio de Palenque es justamente un territorio que todavía persiste desde hace más de tres siglos. Miren dónde queda San Basilio de Palenque, aquí en toda una puntica, en Bolívar, ahí cerquita a Cartagena justamente. Y es ahí justamente donde en 1713 la corona española emitió un decreto real diciendo que los liberaba, que ya de ese territorio que estaba conformado y que había creado guerras en resistencia en contra de los españoles y ellos veían que estaban de alguna manera teniendo estrategias de guerra muy importantes, pues dijo, bueno, no, no vamos a pelear más, creemos que a esta altura de la colonia esos enfrentamientos ya son más pérdida que ganancia, entonces lo que vamos a hacer es declarar a San Basilio de Palenque como una comunidad libre. En 2005 el lugar fue declarado obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO, porque su cultura, sus tradiciones africanas se han preservado de una manera casi intacta durante muchísimo tiempo, cuestión que ha sido muy difícil para otras culturas. Conservar tradiciones en tanto tiempo y tanta riqueza desde hace tanto tiempo es una de las cuestiones más difíciles que tenemos como humanidad. Entonces justamente ese es el reconocimiento que hace la UNESCO desde 2005 a considerar a San Basilio de Palenque como patrimonio de la humanidad. Algunos lo describen niños y niñas como un lugar único en el mundo, algunos dicen que es como viajar en el tiempo, y la gastronomía, el idioma, la música, la cultura, la medicina incluso, la forma de atender la vida es totalmente diferente y tienen unas propias formas de significación. Aquí podemos ver por ejemplo algunas palenqueras de mucho color en Cartagena y que hacen ellas, ellas guardan recetas de muchos años, ya de tres siglos, que todavía hoy son deliciosas y podemos disfrutar si visitamos estos territorios. O incluso ya con la internet, ustedes saben que uno puede por ahí buscar en diferentes partes las recetas de estos postres tradicionales que llevan tanto tiempo en nuestra gastronomía. Algunas recetas deliciosas son las bolas de tamarindo, los caballitos de papaya y canela, las cocadas y aquí volví a repetir bolas de tamarindo, pero esto es yuca, es un postre que se hace con yuca. Y también es delicioso y sobre todo lo que buscaban ellos con este tipo de alimentos era dar energía porque ustedes saben que uno de los retos que tenían las poblaciones esclavas en la colonia o si se liberaban tenían que trabajar, eran que eran sometidos a trabajos muy duros. Recordemos que no habían leyes del trabajo, no se decían que eran ocho horas laborales, no, había personas que podían trabajar 20, 22 horas seguidas, 12, 14, 16. Entonces miren que estos alimentos tienen en común que son grandes aportadores de energía y de calorías que les permitía a ellos justamente mantener la fuerza para esos trabajos que desarrollaban. Miren una cosa maravillosa, ustedes alguna vez habían escuchado que nuestro pelo o el pelo en general podría servir para hacer mapas. Miren que maravilla, los afro y descendientes afrocolombianos que ya estaban acá, que ya llevaban bastante tiempo aquí, unos 100 años con sus familias, con su descendencia, con su pueblo, empezaron a crear en los peinados, las mujeres que hacían eso como un tejido con ese cabello, empezaban a crear mapas de rutas de escape de diferentes lugares. Entonces ya fuera que estuvieran en su comunidad, con su familia, hacían el mapa en diferentes cabezas de los niños o de las mujeres y de esa manera ellos se dividían, salían en diferentes direcciones justamente para despistar porque si salían todos juntos podían ser más visibles, pero cada uno tenía un mapa ahí en ese peinado, en esa cabeza. ¿Alguna vez ustedes se imaginaron que un peinado podía ser un mapa? Miren diferentes formas de explorar la geografía y la cartografía y es un legado más que tenemos de la esclavitud de la colonia, de los afro de la colonia. Gracias a sus grandes habilidades entonces dibujaban con trenzas los caminos, algunas características del relieve del lugar, por ejemplo como ríos, abismos y pantanos para tener cuidado con ellos, porque muchas veces estos escapeceran en la noche, entonces había que tener mucho cuidado con esos accidentes geográficos como lagos, abismos, ríos y caminos. Estos trazos de trenzas solo lo entendían los esclavos, en la actualidad los peinados afrocolombianos aún usan trenzas a veces adornadas con colores, aunque ya no se relacionan con las rutas de fuga de las que estábamos hablando ahorita, permanecen como un registro de la memoria esclava africana en Colombia, por eso esto es parte del patrimonio que la UNESCO reconoció en el 2005. Bueno, entonces hasta ahí toda esta historia que también lo hacemos como un homenaje a nuestra herencia afrocolombiana. Y ahora otra forma de vida de las comunidades, de otras comunidades que estaban acá justo antes de llegar españoles y afros a nuestro territorio, que son los indígenas. Entonces como ya hemos hablado en otras clases de las costumbres que tenían los indígenas, de cómo vivían en comunidad, de herencias como el círculo de la palabra, en la colonia, cómo ellos tenían unas formas de, digamos, instituciones económicas que los hacían trabajar, como por ejemplo la mita, que recordemos que la mita era que a un colono se le entregaban unos indígenas para dedicarlos mita agraria a las haciendas, mita minera a la extracción de minerales como el oro y mita de obraje para que se dedicaran a los tejidos y a la confección de ropa. Entre todos esos, ellos también encontraron resguardos indígenas, es decir, si los palenques fueron a las comunidades afro, unas formas de preservar unos lugares para preservar sus costumbres africanas, su lenguaje, sus idiomas, sus creaciones, su libertad, los resguardos indígenas serían como la analogía que también permitió a estas comunidades preservar tradiciones, canciones, gastronomía, idiomas, creencias, formas de relacionarse con la tierra hasta hoy, palenques y resguardo indígenas. También hay otra palabra que son cimarrones, esos cimarrones también era una forma de llamar a poblaciones un poco más pequeñas o grupos de personas afro que se escondían, se resguardaban de los colores. Pero entonces aquí vamos a viajar a una comunidad en especial, Muruy, este justamente es un intento por mantener vivas ciertas lenguas y esta producción literaria de los docentes de la comunidad Muruy es una edición bilingüe que conserva el búe y el español, los cuentos en su tradición oral, original y el español, para que nosotros podamos acceder a esa sabiduría ancestral. Bueno, entonces vamos a ir justamente a este cuento, primero hablar de qué son los Muruy. Muruy, entonces miren, los Muruy de base son un pueblo asentado en el sur de Colombia. Recordemos cuál es la selva más importante que tenemos al sur, yo sé que allá en casa todos están diciendo Amazonas. Entonces, en ese sur de Colombia que forma parte de la nación Huitoto, su lengua es el búe o Muruy, se puede llamar de esas dos maneras. Aunque se considera que su territorio tradicional es la zona del predio del Putumayo, ubicado el encanto entre los ríos Caquetá y Putumayo, en la actualidad muchos Muruy viven en las cercanías de localidades como Puerto Leguizamo, Leticia, Leticia Amazonas, Aracuara y Florencia Caquetá, entre otras. Bueno, ahí en esa colección que la encuentran en aprende.colombiaaprende.edu.co, cuentos del encuentro, ahí van a encontrar toda esa producción y van a poder explorar, miren por ejemplo aquí, otra forma de escribir y de comunicar, Muruy. Ni siquiera me atrevo a leer por respeto, porque realmente no lo sé pronunciar, pero ahí ustedes van a poder explorar otras formas de lenguaje que son herencia ancestral de nuestros indígenas desde la colonia. Y vamos a leer justamente el cuento de la conga y el zancudo, que es propia de esta comunidad. Dice así, Una vez un anciano estaba de cacería, váyanse ustedes imaginándose en casa todo lo que voy leyendo, un anciano de cacería, y estaba montado en un árbol, desde allí observaba un salado, a la espera de que llegara algún animal. Muy entrada la noche, el camino se llenó de borugas. Como a las diez y media de la noche, oyó el grito de una persona, ¡Ay, ay! Fue un grito tan espeluznante como inesperado, ya que el anciano se encontraba completamente solo. Este muy asustado se preguntó quién podría ser a esas horas de la noche, y en lugar tan apartado. De repente, el anciano volvió a escuchar el grito, esta vez más cerca de él. ¡Ay, ay! Entonces, haciendo muestra de fortaleza y valor, se dijo, Tengo mi escopeta y mi linterna. No tengo miedo, voy a ver qué es lo que pasa. Y si me toca, voy a disparar. Nomás terminó de decir aquello cuando volvió a escuchar el grito, esta vez muy cerca de su oído. ¡Ay, ay! El pobre anciano sufrió un susto tan grande que soltó su escopeta. Esta cayó al piso y quedó con la punta enterrada. El hombre con las manos temblorosas tomó su linterna alumbrando hacia el lugar de donde provino el grito. ¡Es un bejuco! Había una gran hormiga conga que llevaba en su boca un zancudo por la pata. Imaginan ustedes, niños y niñas, uno poder escuchar a un zancudo y a una hormiga conga. Bueno, más o menos, estos son los relatos que pueden encontrar en esta maravillosa colección. Ahí hay otro, por ejemplo, la lombriz y la lagartija. Y son, de alguna manera, diferentes historias que hablan de cosas que son difíciles para nosotros hoy o de cosas que consideramos imposibles. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado zancudos, el bluuu por la noche alguna vez, ¿cierto? Pero, ¿será que nuestra imaginación podría ayudarnos a traducir qué nos está diciendo ese zancudo? Pues estas comunidades indígenas consideran que se pueden comunicar con animales y con vegetales también, con árboles, todo está vivo y la vida toda está conectada. Entonces, de esa manera, con el corazón se puede escuchar cosas que el oído no puede entender. Los invito entonces, me voy a devolver a la portada para que puedan verla y puedan identificarla cuando estén en su búsqueda en la red. Cuentos del encanto se llama Kai, Yo fue caquino, que es más o menos este idioma murui, y Encantomo, cuentos del encanto. Bueno, entonces, niños y niñas, acá, justamente, a lo que yo los quiero invitar en este momento es a que ustedes, en búsqueda de prensa, en búsqueda de revistas en casa, miren, todos nuestros periodistas, nuestros medios de comunicación, diferentes medios escritos, han de alguna manera buscado la forma de contar historias de estas comunidades que muchas veces no tenemos mucha información. Entonces, el reto que yo les propongo hoy es que ustedes armen un álbum que se llama Recortes de Recuerdos a Cuidar, o como ustedes lo quieran nombrar, Recortes de Comunidades Afroindígenas, o Recortes de Comunidades Ancestrales de nuestro territorio, como ustedes lo quieran nombrar. Y busquen en revistas de su casa, que ya de pronto hayan votado, etc. Recortes como este, miren, yo esto me lo encontré en un recorte de revista de mi casa, y uno no sabe cuánta información hay ahí, que desconocemos y que es valiosa. Acá, por ejemplo, encontré la Cuenca del Atrato. ¿Se acuerdan que ahorita hablamos que era un río súper importante para los esclavos en la colonia y sobre todo para las comunidades afro? Justamente porque lo que permitía el atrato era desplazarse, esconderse, liberarse. Entonces, miren que, por ejemplo, acá nos dice, el 69% de este territorio pertenecía al Chocó, el 31% es de Antioquia, el 73.4% de área corresponde a territorios colectivos de comunidades negras e indígenas. Y en total, 474.431 habitantes viven en esta zona. Miren este número. Ah, bueno, primero miremos las convenciones. Miren, la Cuenca, ¿se acuerdan que en los mapas siempre hay convenciones? Aquí, con esta línea, nos está mostrando la Cuenca. Con este azul nos está mostrando todo el río Atrato, que miren acá su recorrido. El límite departamental con la línea negra, mirenla acá, justamente. El territorio de negritudes y el territorio de indígenas. Entonces, miren que algo que han tenido en común estas poblaciones es que los indígenas, y tanto los indígenas como los afro, han tenido que compartir selvas, cuencas de ríos, y de alguna manera han tenido que desarrollar formas de comunicarse, de dialogar, para poder que esto no sean peleas o disputas en sus comunidades. Bueno, entonces, miren, si yo sigo en los recortes, voy a encontrar imágenes como esta. Alguien que haya ido, haya viajado, o haya visto, o haya hecho viajes virtuales, dice, en la mitad de Pueblo Viejo sobresale la inmensa Cancurúa, el centro ceremonial de los Kogis. Bueno, vamos a ir a un recreo, y ahorita regresamos con Mars, memorias y recortes de cómo pueden rescatar ustedes historias de la prensa, de revistas que hay por ahí en sus casas, y que muchas veces no valoran. Ya regresamos. ¡Hey, niños y niñas melas de Colombia! Un abrazo para ustedes, en especial a los que, como yo, habitan esta tierra preciosa de Antioquia. Porque Antioquia es una tierra diversa, de grandiosa geografía. Es una tierra tan nuestra como tan tuya, como tan mía, que la discriminación no surja de ningún modo, porque en este territorio hay espacio para todos. Somos un singular pueblo, fruto de la combinación, entre indígena y asiático, con afro y anglosajón. Entre nuestras venas corre una historia de gran valor. Nuestra mayor riqueza es ser un pueblo multicolor. Cada uno de nosotros es fruto de un mestizaje. Por eso debemos aprender la enseñanza de ese mensaje. Juntos somos invencibles. Juntos somos poderosos. Y por eso cada uno es igualmente valioso. Hola, regresamos con nuestra clase de Ciencias Sociales y estamos con Angeli desde Itagüí. Hola Angeli, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo amaneciste hoy? Muy feliz y enérgica, porque estamos tratando con un tema muy importante de la afrocolombianidad. Ay, qué maravilla, Angeli. Bueno, y cuéntame, ¿por qué te parece importante? Porque fue como la independencia de unas personas que tienen maravillosa cultura. Me gusta cómo cantan, sus maneras de expresarse. También porque son personas que trabajan duro para lograr sus metas y propósitos. Exacto, y todo eso es herencia que nosotros tenemos. Nosotros como mestizos también tenemos mucho de esa gastronomía, de esa forma de pensar siempre en la libertad, de preservar la vida y la libertad. Entonces, muchas gracias por ese mensaje tan bonito que acabas de dejarle a todos los niños y niñas melas. Angeli, ¿qué mucho gusto? Y que, mira, mira este álbum que yo empecé a armar de recuerdos, de recortes que encontré por ahí. ¿En tu casa hay revistas o periódicos que estén por ahí guardados? Mira, a veces sí, a veces no, porque a veces se las entregamos al reciclaje y solo las recogemos cuando nos las dejan en los pisos como para que las miremos. Qué maravilla, porque ahí nombraste una estrategia muy bonita que es el reciclaje. Pero además visibilizaste un problema que yo sabía que podíamos encontrar con esta estrategia. Y es profecia, en mi casa no hay prensa, no hay revistas, ¿yo qué hago? Entonces, ahí les tengo una sugerencia, poner a volar la imaginación. En buscadores, que por lo general todos tenemos acceso ya a la internet, pues lo que pueden hacer es justamente buscar la información y qué, dibujar, escribir y hacer su propio álbum con puño y letra. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien. Nosotros tenemos que utilizar los recursos que tenemos, porque en estos momentos de pandemia no podemos estar saliendo tanto a la calle. Es cuestión de creatividad y esfuerzo. Excelente, claro que sí, lo que puedes hacer ahí. ¿Cuál es el objetivo de este álbum? Rescatar información valiosa de los afro y de los indígenas, que nos sirve a nosotros para aprender a vivir, para conocer sobre la biodiversidad. ¿Qué tal? ¿Te animas a hacer el álbum? Claro. Ay, qué rico, y nos lo compartes luego, que ya sabes, al correo de Profes Melos. ¿Listo? Dale. Deja un saludito, que yo sé que tienes saludos muy especiales. Sí, claro que sí, siempre, para mi profesora Bery del grado quinto dos, desde la institución educativa de Huechavarría Mesa, y a todos mis compañeros. Ay, qué rico, se van a poner muy felices. Yo a ti te mando un abrazo grandote y preparada para la semana entrante que tenemos la nueva clase de artística. ¿Listo? Muchas gracias, estoy muy emocionada, porque artística es la materia que yo adoro. Eso, qué rico, la vas a disfrutar mucho. Chao. Chao. Bueno, y tenemos a Juliana desde Santuario. Hola, Juliana, ¿cómo estás? Bien, bien, y usted, profe? Ay, yo muy bien. Juliana, ¿cómo te dicen con cariño, Juli, o cómo? Sí. Ah, Juli. Juliana desde Santuario. Señora. ¿Juri con Ere? Sí. Ah, bueno, qué maravilla. Ya, entonces te voy a nombrar, Juli, y te voy a pedir un favor, y es que le bajes todo el volumen al televisor para que podamos conversar mejor. ¿Listo? Listo. Bueno. Juli, ¿estuviste atenta cuando conté la historia de los mapas con trenzas? Sí. ¿Y qué te pareció? Muy buena. Sí, ¿por qué? ¿Qué cosas miras, por ejemplo, de esa estrategia? Es que ellos usaban las trenzas para guiarse, para ver, por si la noche, porque en la noche había algunos escapes y podían utilizar las trenzas como ejemplo. Como mapas, no sé, maravilloso. Yo tengo ya ese reto y es desde hace mucho tiempo, y es cómo puede hacer uno un mapa en una cabeza. ¿Difícil, sí o no? Sí, se hace mucho tiempo. Exacto. Bueno, ¿quieres dejar algún saludito? Sí, a mi tía, Morelia de Bogotá, a mi papá que está en Medellín, a mi profe Adriana de Cuarto F y a todos mis compañeros. Ah, bueno, se van a poner muy contentos con tu saludo. Un abrazo, besitos en casa y sigue conectada, que ahorita viene la clase de inglés. ¿Listo? Listo. Chao. Chao. Bueno, y tenemos a Juliana, que nos llama desde San Javier. Hola, Juli, ¿cómo estás? Juli. Hola, Juli. Bueno, sigamos por aquí que perdimos a Juli. Bueno, vamos a leer algunos mensajitos que tenemos por aquí. Dice, hola, profes Melos, soy Diana Incapié, soy del grado cuarto 2, estudio en la Benedictina Sur Nieden, me encantan sus clases y un saludo a mi profesora Luz Miriam Muñoz y a mis compañeros y a la profe Estefanía. Buenos días, soy Alejandro Martínez, le quiero mandar un saludo a mi profesora Bery y a todos mis compañeros de la Diego Echavarría Misas, del grado quinto 2, un abrazo para ustedes. Buenos días, profes, good morning teacher, por acá están saludando a Estefa, feliz día de la afrocolombianidad, a mis amiguitos afrocolombianos del grado cuarto 2. Soy Pedro Josué Meléndez Yepes de la institución educativa Benedicta Sur Nieden. Saludes a mi profe Luz Miriam Muñoz, que la quiero mucho. Esa profe se va a poner muy feliz con todo ese afecto y ese amor de esos estudiantes. Bueno, miren niños, por ejemplo, otras cosas que encontré en mis recortes de casa. Acá, por ejemplo, tengo estos. Lenguaje es hablar con una persona sin gritarle. ¿Qué opinan ustedes? Y por acá dice, viernes 15 de mayo del 2017, porque este recorte es del 2017. Dice, mis niños están maravillados. Ahí podríamos concluir que está hablando o una maestra o una madre. Estamos desarrollando un proyecto en conjunto con la profesora Anaí y sus estudiantes indígenas. Hemos ido a visitarlos a la chorrera después de un largo viaje. Los niños se organizaron en parejas para hacer un álbum de plantas curativas del guaviare y el Amazonas. Y con la ayuda de una funcionaria de Vive Digital, el retorno, lo han subido a internet. Miren todas esas ideas maravillosas que surgen de esta herencia ancestral, de rastrear estas herencias ancestrales. Un álbum de plantas medicinales. Hicieron ellos en un proyecto de clase. Y dice luego, además, se han hecho amigos del anciano Abel Rodríguez de la comunidad Nonuya, quien les ha enseñado secretos de otras plantas que sirven para hacer canastos, canoas y colores para pintar. ¿Cómo podemos hacer colores para pintar con plantas? Bueno, ahí son muchas cosas, muchas enseñanzas que puedo rastrear en prensa o en revistas que tenga en casa. Tenemos una llamadita, nos llama Hany. Hola Hany, ¿cómo estás? Hola profes, ¿cómo estás? Nos estás llamando desde Villatina, ¿cierto? Sí señora. Ah, qué maravilla. Bueno, mira, cuéntame un detallito que te haya llamado la atención de la clase de hoy, que te haya gustado mucho. Por ejemplo, cómo ellos hacen para trabajar un tanto, porque como usted nos estaba contando, ellos esfuerzan mucho. Y también me gustaría alguna vez probar todas sus comidas. Ay, esas comidas estaban muy ricas, ¿cierto? Sobre todo los dulces. Sí, se veían deliciosos. Ah, bueno, ahí te reto entonces a que busques, por ejemplo, las recetas de las bolas de tamarindo. No sé si conoces esa receta. No, algo que también hoy aprendí. Ah, bueno, pues la receta como tal no la trabajamos, pero por ejemplo nos puedes mandar un videito tú haciendo las recetas de alguna de las cosas deliciosas afrocolombianas que vimos hoy. ¿Qué te parece? Sí, me parece genial, lo haré. Qué rico. ¿Quieres dejar algún saludo? Sí, a mi profesora Flor y a todos, aunque no sé si nos están escuchando, pero a todos los afrocolombianos indígenas, porque hoy es su día y les mando un saludo muy especial. Y a mi profesora Flor y a mi papá. Ay, qué maravilla de mensaje. Muchas gracias por ese sentido, esa sensibilidad que tienes para celebrar estas herencias ancestrales de las que estamos hablando hoy. Bueno, chao. Chao, profe, gracias. A ti por participar. Bueno, y tenemos a David, que nos llama desde Sabaneta. Hola, David, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, profe? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo estás? Ay, muy feliz por acá de celebrar el Día de la Afrocolombianidad. ¿Qué te parece, qué opinas tú de esa forma en la que se ingeniaron crear un nuevo idioma, el palenquero que unía portugués, castellano, de las tribus indígenas, de las tribus africanas, perdón, de las que ellos venían desde otro continente? ¿Qué opinas de eso? Muy bien, ellos muy inteligentes porque se ingeniaban muchas maneras de intentar escapar, esconderse, muy inteligentes y me parece increíble que ellos hayan podido de todas esas culturas hace mucho tiempo. Sí, es que lo calificas con un adjetivo maravilloso, inteligencia, muy inteligente es haber logrado tantas cosas en condiciones tan difíciles, ¿cierto? Sí. ¿Alguna vez has tú creado de pronto un código de comunicación con tus amigos, con tus primos, o no sé si de pronto con otros familiares que otras personas no entiendan? No, ¿sabes? No. Ah, bueno, eso puede ser un juego divertido, ahí te dejo como la duda para qué trates de hacerlo. Y si algo no lo compartes, ¿quieres dejar algún saludito? Sí, a mis amigos de la clase, a mi profe Alba Cecilia, a todos mis compañeros de clase de grújula y ya. Y ya. Y ya. Ah, bueno, David, yo te mando un abrazo grandote en el día de hoy y no te muevas porque seguimos con nuestra clase de inglés ahorita, ¿listo? Bueno, chao, profe, muchas gracias. Chao. Qué buena participación. Bueno, niños y niñas, entonces miren, diferentes páginas, ustedes pueden hacer comentarios en sus álbumes, por ejemplo, yo después de esta, la Cuenca del Atrato, puse atrás, el Atrato, río, cuenca de riqueza, cultural y natural, viven comunidades indígenas y comunidades afro. Problemáticas, pendiente por llenar, ¿puedo aportar en algo yo a esas problemáticas? Todas esas reflexiones y todo eso que ustedes están justamente ahí descubriendo con esa nueva información que consultan sobre las diferentes comunidades afro indígenas que están aquí desde hace tanto tiempo, todo eso lo pueden escribir al respaldo de las imágenes que pegan, de los recortes que pegan o de los dibujos que hacen, si no tienen recortes de prensa o revistas en casa. Bueno, niños y niñas, esta ha sido nuestra clase de ciencias sociales en el día de hoy, espero que piensen mucho en otras herencias, en otras, digamos, en otras formas como la gastronomía, algunas cosas, la música, la danza, que podemos ahí explorar y que podemos identificar que tenemos una gran riqueza que se vuelve patrimonio de la humanidad. Entonces, compártanos todos esos descubrimientos que ustedes hacen, esas consultas e investigaciones que hacen en casa. No se muevan, ya ahorita regresamos con nuestra clase de inglés. Hola, mi nombre es Laura Ibarra, tengo 10 años y estoy en el grado quinto. Yo estudio en la Escuela del Placer, esta escuela me gusta mucho porque con el plan lector de Caminos del Silletero he aprendido mucho sobre los silleteros y sobre su historia. Aquí, en el plan lector, lo que nosotros hacemos es también como contar sobre los mitos. Un día yo vine, estuve aquí en la escuela y nos tocó hacer un dibujo de la llorona. Lo que más me gusta hacer a mí es el teatro, porque así puedo quitar la pena y puedo divertir a otras personas. Yo estuve en otra escuela, en esa escuela me tocó hacer dos obras de teatro, una en el bosque con un duendecito. Yo era un gato y estaba al lado de una princesa, o sea que yo era la gatica de la princesa. Y me sentí muy bien porque todos se rieron y los divertí un rato. A mí me enseñó a que nos tenemos que cuidar de todo, que tenemos que ir al médico mucho más seguido y que nos tenemos que poner las vacunas que nos han dicho para que se nos quite la enfermedad. En la pandemia lo que más me hacía falta era la escuela, mis amiguitos, porque ellos eran algo particular para mí, porque no me sentía sola. Hi kids, welcome back to your English class. Today we're going to learn about transportation. Transportation is medios de transporte, okay? So, transportation, medios de transporte. So, our two goals for today are learn the types of transportation and see what types of transportation we have in Antioquia. Aprender los nombres y los tipos de transporte y ver cuáles tipos de transporte tenemos en Antioquia, okay? So, we're going to start with our class. First, I'm going to teach you the names of different transportations around the world. First, we have a really common one. We have the bus. We can have a school bus or a city bus. This is a city bus. The school bus is the one that takes you to school, okay? So, bus. Bus, first one. Then, bicycle. I have said and talked about the bicycle a couple times because remember, bicycles take care of the environment because they don't have any gases. So, bicycle. Two, bicycle. So, bicycle, okay? Bicycle. We also have cars. We can have a variety of cars. We can have electric cars, gas cars, and our normal cars. This one, okay? So, car. We also have airplanes. You need airplanes to travel from one continent to another and sometimes from one country to another, okay? So, airplane. Airplane, okay? Airplane. Subway. There is a difference between the subway and the metro. Why? Because the subway is down of earth. It's inside the earth. See, if you see this image, the subway is covered. It's a subway. And the metro is outside. It's in the air. It's in the environment. It's outside. So, the subway inside and metro outside. For example, we have a metro, but we don't have a subway, okay? So, subway and metro, okay? We also have our electric skateboards. These ones are very common right now because they are electric. So, you do not need any gas to power them. You just charge them and you don't have to do anything else. So, it's really easy to use and it's good for the environment. So, electric skateboards. We also have motorcycles. Most of you have motorcycles at home. They're two, the same as the bicycle, but this one is electric or gas. So, motor, motor, cycle, motortycle. Cableway, cableway. If you see, we have a cableway in Antioquia. Cableways are little wagons that are in the air. They are conducted by electricity, okay? So, cableways. We also have taxis. Taxis or cab. You can also say cab, but it's easier to say taxi, okay? Taxi. Now, what of these transportation methods we have in Antioquia? We have the metro, we have the metro, and we use that a lot. Many of us use the metro every day. We also have a cableway. We have a cableway that connects a ton of places in Antioquia. So, we have a cableway. We also have taxis, common, taxis. We have buses. Buses, we have municipal and intermunicipal buses, okay? We also have a train, el tranvía. El tranvía, it's an electric train. So, train. We have a train. Trains can be powered both by energy, like ours, or you can have gas trains. So, you see, smoke coming up of the train, okay? But ours is electric, electric train. So, how do we use the methods of transportation in sentences? Well, we have some sentences here, and I am going to fill what the word is. For example, this one says, I get to school by bus. Bus. So, I get to school by bus. Remember, I told you, there's two kinds of buses. Buses, normal buses, and school bus, the yellow one. So, bus, okay? I get to school by bus. So, if you were to ask how, how, do, you, get, to, school, okay? So, how do you get to school? I get to school by bus, okay? If I ask you, how do you get to school? And you walk, you say, I walk to school, or I get to school by walking, okay? So, question, how do you get to school? Answer, I get to school by bus. We also have, to go from one continent to another, I need an airplane. Airplane. Remember, this says an because the first letter of airplane is a vowel. Remember, if you have two vowels next to the other ones, you have to read or spell it with an N. With an N, so you don't say, a airplane, you say, an airplane, okay? Remember that. So, to go from one continent to another, I need an airplane. So, the question would be, what, what, do, you, sorry, it looks like a G, you, you, need, to get, get, to, another, continent. Question, question, what do you need to get to another continent? To go from one continent to another, I need an airplane, okay? Simple, simple. Teacher, why is this question with what, but this one with how? Well, how, remember, is como, and what is que. So, this question says, ¿cómo llegas al colegio? How do you get school? And this one says, ¿qué necesito para ir de un continente al otro? What, qué, okay? So, different type of question. Now, what color is a taxi? What color? What color color is a taxi. The taxi is yellow. The taxi is yellow. The colors of taxis change around the world, but ours are yellow. The only white taxis are the ones going to the airport. But our normal taxis are yellow. Okay? Yellow. The taxi is yellow. So, the is dangling from the air. Dangling. Dangling means colgando. So, the cableway, cableway, way is dangling from the air. El metro cable está colgando o en el aire. So, the cableway is dangling from the air. So, the question would be where, where is the cableway? Okay? Cableway. Where? Why where? Remember, where is donde or de donde? So, de donde está el metro cable? El metro cable está colgando del aire. So, where is the cableway? The cableway is dangling from the air. Okay? So, now we're going to play. I have a game here. In here, we have a game. So, we have a different boxes, color boxes. They are all blue. So, this is a memory game. So, what you have to do is you have to pair the image with the word. So, I am going to do it and as we play, I am going to teach you new words that are in here that we did not go through. Okay? For example, we have train, we have train, van, and van. Van is a long car. This van is a van. A van is a car that is longer. Okay? Longer. Van. So, let's see. Truck. Truck. So, truck. Truck. This is a truck. A truck is used to transport food, animals, construction things, a truck is used to transport things. Okay? Truck. Big. Truck. So, truck. Plane. 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 See? I told you it is airplane. Airplane is long and plane is shorter. But it means the same thing. So, plane and airplane. Okay? Same thing. So, plane, truck, truck. And truck. So, we saw truck. The truck here. Truck. And the truck here. So, we have one. Now, plane. Plane. And? Taxi. Taxi. We learned about taxi. Taxi. Remember I told you the taxis are yellow? This one is also yellow because it's the most common color. Okay? So, taxi. Ship. 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 Ship is a new word. Ship. Ships are barcos. Barcos. Ships. Okay? There are big ships and small ships. This one is a big ship. Okay? So, ship. Train. And train. 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 And train. So, two. We have two. Now, let's pick this one. Van. Again. And? Car. Car. Why is that not correct? Because a car is the small one. Van is the big one. Okay? So, car. Car. And? Ship. Ship. We already saw ship. 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 And ship. Third word. Ship. So, we have truck, train, and ship for now. Okay? Car. Car. And? Van. Van. We already saw. Van. Van. I don't remember if it was this one or this one. I think it's... Van. Yeah. Van. Okay? So, see? Van, longer one. Okay? Now, car. 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 And car. So, if you see car is smaller than the van. Van, bigger, small, car. Car, small, van, bigger. Okay? So, you can remember by the V. V, bigger. V, bigger. Okay? B. So, plane. 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 And plane. So, plane. New word. Bus. Bus. Taxi. And taxi. 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 Good. Taxi. Bus. Bus. So, we have truck. Uh-huh. So, we have truck. Here. I'm going to show you the ones we have in Antioquia. Okay? So, in Antioquia, we have some of the ones in the game. We have metro was not in the game. Metro, but we did have train in the game. In the game, we have train and metro. Okay? We also have cableway. Cableway is not in the game. It's not in the game. Cableway. Taxi was in the game. Taxi. Bus. Was it in the game or was not in the game? Bus. Was in the game. Bus. Train. We did have train in the game. Train. And it looked similar to this one. Train. Because it's an electric train. And we have which ones of these ones were not in the game? We didn't have cableway and we didn't have metro. We didn't have metro. Two that were not in the game. What other transportation methods don't we have in Antioquia? In Antioquia some people transport by horse. Horse. Remember what a horse is? We learned this in the animal class. Horse means caballo. Caballo. Some people transport things or themselves in horses. Sometimes even donkeys. Donkeys burro. So remember the difference. Horse and donkey. Different animals. They look similar but they are different. In Antioquia we also have trucks. We saw trucks in the game. In the game we had trucks. Trucks we use trucks to transport food, milk, to transport animals, to transport construction things. We use trucks to transport big and heavy materials because trucks are bigger. So what is the difference between a car, a van and a truck? A car small, a van bigger and a truck biggest. Okay so car, van and truck. Okay but the three of them are types of cars. Okay class remember these ones are the ones we have in Antioquia but some of this we do not have. We do not have a subway in Antioquia. Subway remember subway and metro. This is the level of the earth. Subway and metro. Okay different. Subway we do not have a subway. We have airplanes we have cars we have bicycles and we have buses but our buses are gas buses are not electric buses. Okay our buses are gas buses so bicycle car airplane subway subway metro electric skateboard motorcycle cable way and taxi. Okay clap we're going to go on a break and when we get back we'll learn more about transportation. okay Hey niños melos no se olviden de que el mundo es un gran tesoro lleno de muchos valores de enseñanzas de mensajes de colores y sabores y aunque los semejantes se unen para emprender también los polos opuestos pueden llegarse a traer y aunque somos individuos no reina individualismo porque nos gusta agruparnos construir colectivismo y aunque podemos tener objetivos diferentes la construcción colectiva es el poder de la gente trabajan por el ambiente o por las causas sociales unidos por los pequeños otros por los animales cada una de esas causas concretas y definidas surge con el objetivo de mejorar nuestras vidas Hi kids Welcome back Before we continue I'm going to read some messages we have Tenemos un mensaje que dice Hola profes Feliz de saludarnos Mi nombre es María José Giraldo Calambas de la institución educativa Román Gómez de Marimilla Dios los bendiga y gracias por su linda labor Un saludito para ti y un abracito muy grande y gracias por verlos Tenemos otro mensajito que dice Hola profes Melos Soy Natalia Andrea Loaiza y Saza Un saludo a mi profe Gladys Andrea Chica Flores y un saludo a todos los profes Melos Un saludito para ti también y un abracito muy grande Además tenemos otro que dice Hola profes deseo que tengan un excelente día y que Dios siempre los bendiga por su programa tan lindo que me enseña a diario Soy Salome Flores de Envigado Un saludito para ti Salo Y el último dice Hola profes Melos Soy Sofía Oquendo Los veo todos los días y me gusta mucho su programa Le quiero enviar un saludito a mi profe Gloria Estela y a todos mis compañeros del colegio María Auxiliadora del grado quinto Un saludito para todos ustedes Gracias por vernos siempre y por siempre estar conectados Entonces ya tenemos una llamadita de María Lucía nos llama de Beto Hola María Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy muy bien Gracias por preguntar María ¿Cómo estás? Estoy ¿Cómo estás? Estás 9 años 9 años ¡Súper! María ¿Te gusta inglés? Sí ¿Por qué? Sí ¿Y te gusta? Sí ¿Y te parece difícil? No No, es cierto que no Es muy fácil aprender inglés Entonces María ¿Sabes qué? Es easy Fácil Es easy ¿Cierto? Ajá María, bueno ¿Tú quieres jugar este jueguito conmigo? Sí Sí Tú Por ejemplo Mira, por ejemplo de los que aprendimos hoy ¿Cuál es el medio de transporte que tú más usas? El que más uso El metro ¿El metro? ¿Y te gusta montar en el metro? Sí Sí ¿Y por qué? Porque el metro se ve toda la ciudad ¿Cierto? Sí Y se ve súper bonito ¿Cierto? Sí Pero sí Bueno Y por ejemplo ¿Cuál de estos tú no lo habías escuchado nunca y no sabías cómo se llamaba? Por ejemplo Electric skateboard ¿El metro cable? No La patineta que es eléctrica Ah Electric skateboard Sí Imagínate ¿Y has visto alguna vez patinetas eléctricas? ¿Qué? ¿Has visto alguna vez patinetas eléctricas? Sí ¿Y alguna vez te has montado en una? ¿Qué tal? ¿Tú te has montado en una? Pero algún día nos montamos ¿Cierto? Sí Bueno María Mira vamos a jugar este jueguito juntas Sí Profe Yo Aquí hay dos carritos Y ellos están haciendo una carrera Y por cada respuesta correcta Que respondamos Nuestro gatito va a ganar Entonces mira Por ejemplo aquí Tenemos una fotito Y dice Mira la foto Y elige la opción correcta Entonces tenemos Bicycle Plane Bike Y car ¿Tú cuál crees que sea? Bicycle Bicycle Más o menos porque acuérdate que la bicicleta no tiene motor Y te acuerdas que yo les enseñé que moto se dice Entonces es bike Que moto se dice motorcycle pero también se dice bike Muy bien Se puede decir de las dos maneras imagínate Entonces mira que nuestro gatito ya empezó a ganar Ay que bien Bueno vamos a hacer otra juntas Esta otra dice Tenemos varias opciones y otra vez tenemos que ver la imagen y seleccionar la respuesta correcta Entonces tenemos bus, van, car y bike ¿Tú cuál crees que sea la correcta? Eh bus Bus Muy bien Súper Bueno María tú le quieres mandar un mensajito a alguien Le quiero mandar un mensajito a mi mamá A mi Amiguitos Una amiguita llamada Violeta Una amiguita llamada Ange Quiero decirles que Que cuidé mucho Y que los quiero mucho Listo un saludito para todos ellos María Gracias por llamar y por participar conmigo Espero volverte a escuchar Listo Bye Bye María Now we have Estefanía She's calling from Itagüí Hi Estefi Hello teacher How are you? Good Good You're happy Yes Yes Estefi how old are you? I'm nine years old You're nine years old Y Estefi ¿Cuál es el método de transporte que tú más usas? La moto La moto La moto ¿Y te acuerdas cómo se dice moto en inglés? La moto Se dice motorcycle Motorcycle Y también se puede decir bike Señora También se puede decir bike 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 Súper Bueno Estefi ¿Quieres jugar esto conmigo? Sí Bueno mira Esta pregunta dice Mira la imagen Y responde correctamente Entonces tenemos Espera que todavía no me llevo la imagen Tranqui Mira tenemos cuatro opciones Tenemos train Es car 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 Muy bien Es car Súper Bueno vamos a hacer la próxima ¿Listo? A ver si ganamos la carrera Espera que no me llevo la carrera El último Tenemos Tranqui Mira tenemos Taxi Train Truck Y van ¿Tú cuál crees que es? Train Train Súper Bueno Estefi Tú le quieres mandar un mensajito a alguien Le quiero dejar un saludo a toda mi familia En especial a mi tía Gisela Que ella siempre me ha apoyado mucho Y ella me quiere mucho igual que yo Le quiero dejar también un saludo a la profe Lida Zapata del grado cuarto 3 A mis amiguitas Y a la profe de mí A ustedes A la profe de sociales A la profe de español Y al profe Chamo Súper Voy a estar muy emocionada Porque va a haber clases de artística Ya casi Ya casi ¿Cierto? Sí Bueno Estefi Un saludito para ti Y un saludito para allí también Que ella nos llama mucho ¿Listo? Sí Bueno Chao Estefi Un abracito Now we have Carolina She's calling from Itagüí Hi Caro Hola profe How are you? Good Good You're happy Yes Yes Caro How old are you? I am 9 years old You're 9 years old Yes Caro Y cuál es el método De transporte Que tú más usas Bueno El carro Porque hay veces Que mi tío Me lleva a su casa Y bueno Ese es el método De transporte Que más utiliza El carro ¿Y cómo se dice el carro En inglés? Car Car Muy bien Y por ejemplo ¿Te acuerdas Cómo se dice Metrocable? Déjeme ver Cableway Cableway Muy bien Way Recuerda que la A Se dice E Cableway Sí Hay veces que se me olvida Otras veces no La misma es complicada Tranqui Tranqui Que a poquito Eso se nos va grabando ¿Listo? Sí Bueno Cara Vamos a jugar esto juntas Bueno Entonces mira Aquí tenemos Una imagen Y otra vez Cuatro opciones Para elegir La primera dice Taxi Truck Plane O train No me ha llegado La imagen Tranqui Entonces mira Tenemos taxi Truck Plane O train Ya me llegó Es la C que es plane Es plane Muy bien ¿Y te acuerdas De qué otra manera Se puede decir plane? No señora Se dice airplane O plane Cualquiera de las dos Está bien Bueno Bueno mira Esta otra Esta está un poquito Más difícil Porque no es un lugar No es un metro De transporte Sino el lugar De donde sale El método de transporte Entonces mira Tenemos car park Airport Subway O bus stop Me parece que es El airport Muy bien Airport Aeropuerto Caro ¿Tú le quieres Mandar un mensajito A alguien? Sí A mi mamá A mi hermano A la profe Lida Y a todos mis compañeros Súper un abracito Para todos ellos Y para ti también Y un saludito Muy muy grande Bueno Gracias caro Chao Un abracito Class We also have a call From Matias He's calling from Sabaneta Hi Mati Hi teacher How are you? I'm good Thanks I'm glad Mati Hoy que aprendimos Hoy aprendí Los medios de transporte Y como se dicen Súper Y Mati Which one Do you use more? Pues como se puede decir En español Es que no es tanto En inglés Que cual usas más? Eh De que cosas? De los métodos de transporte Yo uso el metro El metro Y te acuerdas Y como se dice metro En inglés? Eh Metro Súper Y taxi ¿Te acuerdas? Eh Eh De que cosas Taxi Eh Taxi Taxi Súper Fácil Cierto Si Bueno Mati Let's play ¿Te parece? Eh? Let's play Si Mira Aquí tenemos varias preguntas La primera dice How do we get to the car park? La segunda dice How do we get to the subway? Y la C dice How do we get to the airport? La última dice How do you come to school? Aquí tenemos que escuchar el audio Entonces yo lo voy a volver a poner Bueno How do we get to the subway? Tú escuchas Es que se oye muy pasito Tranqui Te la voy a volver a poner How do we get to the subway? Te lo voy a repetir yo Dice How do we get to the subway? Entonces tú cuál pregunta crees que está bien? Eh La B La B Muy bien Súper Vamos a hacer otro Espérame a que el gano Bueno On foot We are going to walk Esta dice On foot We are going to walk ¿Cuál de las opciones crees que es? La primera dice On foot We are going to walk La segunda dice By train We are going to the station La tercera By plane We are going to fly Y la cuarta dice On a boat We are going to sail Eh ¿Quieres que te repita el audio? Eh Sí Sí Decía On foot We are going to walk Yo creo que es la La Muy bien Súper Bueno ¿Y tú le quieres mandar un mensajito a alguien? Sí Le quiero dejar Un mensajito A Mi profesora María Camila Que la quiero mucho Y Que es una muy buena profesora Yo estoy segura que ella sabe Y La va a alegrar un montón Este mensajito tuyo Mati Bueno Bye Mati Gracias por participar Bye Ok Bye Class Last one Before we go Where is the car? This one says Where is the car? So Where Is the train Or Where is the car? The Where is the car? Ok class Thank you for today's class I hope you learned tons with us And I hope to see you back again tomorrow Bye class Bye 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 ¡Gracias! ¡Gracias!